...por la editorial de la revista Galería, que ahí la tiene Vale en su mano, que nuestra querida colega, amiga, compañera de canal, Adela Dura, dejaba su cargo como directora de la revista. Y en ese editorial Adela cuenta los motivos, cuenta todos los cambios que se hicieron, mejor dicho, desde que ella asumió ese cargo. También habla de discrepancias con la dirección. Es un editorial que está bueno que les puedan acercarse a leerlo. Está buenísimo, lo pueden encontrar online también, no solo físicamente en la revista, están en las redes también de Adela. Exactamente, porque Adela se ha despedido y ha recibido además el saludo de innumerable cantidad de amigos, conocidos, colegas. Inmenso el trabajo que hizo. Exactamente, de toda la gente que ha apreciado el trabajo que ha hecho y los cambios notorios que ha tenido la revista. Convengamos que cuando cambia la dirección y cambian los equipos, siempre cambia un poco el perfil o la manera en que recibimos determinada información y la información que recibimos. Por supuesto. Así que bueno, pero previo a esto, resulta que en Dube Chus meteando nuestra amiga Tanco, que anda metiéndose así. No te voy a decir que es como ratón de biblioteca, pero casi, casi. Y se fue a ver qué es lo que lees tú, Adela Dubra. Dime qué lees. La época que empecé de periodista, canjeaba como loca ahí en Rubén y en El Cordón. ¿Sí? ¿Canjeados? Mucho, mucho de mis libros son canjeados. Y cuando la gente siempre dice que es verdad que los libros son caros, yo digo, es verdad que son caros. Pero también existe Tizana Rovaja. No es feria, que también es otra beta. Yo iba a los locales entre semanas. Yo iba a la calle Tizana Rovaja a canjear. Y así empecé haciendo mi biblioteca. Lo saben muy bien los libreros. Y después, bueno, la vida. Y comprar y que te regalen. Y después voy a contar que no me he logrado acostumbrar al Kindle. O sea que sigo comprando papel. ¿Sí? ¿No te has logrado acostumbrada? No. Yo tampoco. ¿Qué te da el papel? Subrayo. Que sé que en el Kindle se puede, pero para mí el poder subrayar es una forma también de concentrarme y también de poder el día que mañana que preciso volver por algo de trabajo, lo tengo ya el pique más cerca. Y cuando presto un libro es un pedido a la gente. Por ejemplo, este libro me ame, lo tengo y todavía no lo leí. Te lo presto, ¿sabes lo qué? Subrayámelo. ¿En serio? Sí, en pap, en lápiz. Porque ya si el día de mañana no lo puedo leer, yo leo mucho también por trabajo, leo por placer, leo por unas clases que voy, de literatura, leo por muchas cosas. Entonces a veces el tarro subrayado me aligera cuando es una especie de consulta, son libros como más de consulta. Cada vez leo menos ficción, me cuesta mucho leer ficción, me cuesta mucho entrar. Me he vuelto una persona más de no ficción. ¿Mirá? Sí. En nuestra época no había mucha oferta. No. Leías lo que había en tu casa. ¿Puedes empezar a leer, por ejemplo, lo que mis padres leían? García Márquez lo leí muy tempranamente, no porque yo fuera ningún genio, es porque lo que había en mi casa. Leíamos lo que había. El almanaque del Banco de Seguros del Estado, leíamos la guía. Sí, también. ¿Es verdad? Eso es algo que los niños tienen que saber que llegaste a leer la guía porque ya no tenías más nada para leer. Cuando eras medio voraz, como era yo, con la lectura, uno leía lo que encontraba. Tengo un tremendo pique que es, en mi cuarto tengo lo más importante. Acá no están ni tus libros más importantes, ni tampoco los libros que estás leyendo en este momento. Totalmente. Esto está en mi cuarto. Entonces podemos ir a tu cuarto. Dale, vamos. Bien. Aquí tengo Mujer, que es un tema que he trabajado bastante. Abajo tengo más bien ensayos de literatura, biografías de Virginia Woolf, todas esas cosas que me gustan a mí. Bastantes libros en inglés. Aquí libros de ensayo, de referencia que me importan. Christopher Hitchens. Bueno, un bar gallosa dedicado. Lo tengo acá. ¿Dónde podés tenerlo si no es en tu cuarto? O sea, para que nadie nunca te lo saque. Acá trabajás mucho. Mucho. ¿Acá? Es horrible. Qué vergüenza. Este viene allá como mi pequeño escritorio. Se ríen las chicas de la revista porque me dicen, ¿entrás en tu escritorio? Y es medio vacío. Acá tengo los lápices, las cosas, las libretas, los cajones. Todas las cosas que quiero que mis hijos lean, las que quiero leer yo, las que tengo pendientes para la tele, las que leo por placer, como el diario Virginia Woolf, que se me mojó y lo tuve que secar con secador. ¿Usás los lápices de marcador? Sí, también. Claro. No solo para marcar, sino también de marcador. Claro, claro. ¿Por dónde vas? Y ahí... No me acostumbro nada a tener el teléfono en la agenda y nada de eso. Estoy todavía muy, muy de agarrar y anotar y eso me siento que me ordena un poco. Y ahí tengo una pequeña, un pequeño rincón de Memoriabilia. Tengo una nota de Escanlar que me gustó mucho y tengo algunas columnas también que me gustan de gente de Eduardo Alvariza, de gente que me gusta cómo escribe. Ahí tengo una caricatura de Aroxa, un dibujo que hizo mi hijo Juan cuando era chiquito, porque también tengo dos hijos y tengo algunas cosas de ellos. La radio, porque escucho la radio. Tarantino, porque lo adoro. Porque, claro, uno también tiene acá como cosas que te dan ánimo. Cuando a veces tenés que escribir algo, tenés que escribir una nota, un poco tenés que motivarte. Entonces ves, allá tengo la foto de Tina Turner, entonces vos decís, bueno, te da como cierta fuerza. Yo no sé, los actores tendrán sus pequeños fetiches, pero después también tenemos eso de decir, acá estoy rodeada de lo que a mí me importa mucho. Lo que yo veo hoy es cantidad de gente, amigas que tienen hijos de nuestra edad, digamos hijos adolescentes, tan preocupadas con el dicho que los adolescentes y los niños hoy que poco leen con el tema de los teléfonos. Bueno, realmente soy la primera en decir que los grandes estamos muy enganchados a los teléfonos. Pero que haya libros en la casa es una responsabilidad de padres y madres que estamos siendo muy araganes.